Jesús estuvo una vez en una de las ciudades donde había un hombre cubierto de lepra. Cuando vio a Jesús, el leproso se arrodilló ante él, apoyó la cara en el suelo y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes curarme. Jesús entonces extendió la mano, lo tocó diciendo, Sí, quiero. Estás curado. La lepra desapareció de él inmediatamente. Entonces Jesús le ordenó que no se lo dijera a nadie, diciéndole, Ve, muéstrale al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación según lo mandó Moisés para que les sirva de testimonio para ellos. Pero su fama se extendía aún más y muchas personas venían a escucharlo y a ser sanadas de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares desiertos y oraba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!